No había razones para llegar tan arriba. El presidente paraguayo Mario Abdo Benítez se refirió a la crisis política y social que asola a varios países de Sudamérica. En entrevista exclusiva con la AFP, el mandatario opinó que la renuncia de Evo Morales en Bolivia contribuyó para que pueda haber un diálogo interno. Hemos evaluado con algunos presidentes de la región, con quienes pudimos conversar por teléfono sobre la crisis que estaba viviendo Bolivia y consideramos oportuno, en el caso de que así fuese necesario, evaluar la posibilidad de buscar una salida pacífica para que no haya más violencia. Asegura que pese a los cambios de la configuración política de la región, los procesos de integración como el MERCOSUR, la alianza entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, que no comparten ideologías, tienen que continuar bajo el papel de grandes articuladores. Sin embargo, el mandatario se mostró más crítico con el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Paraguay tiene siempre una posición coherente y nuestro cuestionamiento es al régimen de Nicolás Maduro, porque ahí no hay democracia, ahí no hay respeto a los derechos humanos, ahí no hay respeto a la libertad de prensa. Para la crisis en Chile, asegura que la única solución es más democracia. La democracia se soluciona con más democracia, con diálogo, con acuerdos. Para mí el único camino de la solución es la vía democrática, el respeto a las instituciones, a las autoridades legítimamente constituidas, a un proceso de diálogo interno. Abdo también dijo estar preocupado por los liderazgos que quieren imponer una visión ideológica sin respetar la autonomía de los pueblos, y considera que en el momento actual el debate de derecha e izquierda es absolutamente obsoleto. Entonces, ese es nuestro cuestionamiento.